Hola, mi nombre es Agustina Mañas y hoy les traigo un tutorial súper fácil y súper barato para tener esas prendas blancas o de colores claros que nos quedaron perdidas en el fondo del placar que no usamos hace un montón porque tienen alguna manchita que nos lo impide o simplemente porque siempre sentimos que les faltaba un toque de algo o nos aburrimos de usarla lo que sea, hoy les voy a resolver ese problema bueno, acá vamos con los materiales el primer elemento que vamos a necesitar va a ser un paquete de anilina en este caso yo conseguí una de marca Colibri y elegí el color azul cielo recuerden que pueden elegir el color que a ustedes más les guste y si no encuentran la misma marca que yo, no pasa nada les puedo garantizar que cualquiera de las otras marcas que se encuentran en el mercado funcionan igual de bien luego vamos a necesitar un recipiente en este caso yo tengo uno rojo que es bastante hondo y grande si no tienen como este tampoco se preocupen mientras entre la remera está todo bien después también vamos a estar necesitando unas gomitas elásticas son las normales, las corrientes también necesitamos sal no es necesario todo el paquete en este caso la imagen es un poco figurativa simplemente vamos a usar dos cucharadas y por eso necesitamos también una cuchara si tienen una sopera muchísimo mejor después una tijera también tenemos que hervir agua en este caso yo herví un litro y medio por último y súper importante la remera que vamos a tener empecemos con el procedimiento hay que verter todo el agua hirviendo en el recipiente y una vez que tenemos eso agarramos una tijera y cortamos el borde del paquete de nuestra anilina tiramos un poco siempre recuerden que mientras más anilina le pongamos más fuerte va a ser nuestro color mezclamos el líquido un poco como para unir la anilina con el agua después vamos a llenar dos cucharadas de estas grandes de sal y tiramos y mezclamos de nuevo ahora vamos a tomar la remera y las gomitas elásticas tenemos que elegir una esquina y la empezamos a doblar así en este caso yo elegí la esquina inferior izquierda cada determinado espacio de tela vamos a atar una gomita elástica recuerden que el espacio entre gomita y gomita no es tan importante es algo al azar y no influye demasiado en el resultado final de la remera genial vamos a repetir el mismo procedimiento hasta finalizar la remera y listo una vez que lo tenemos lo dejamos reposar 45 minutos en la mezcla y cada 5 minutos vamos revolviendo una vez que pasa el tiempo vamos a escurrirlo luego lo sacamos pueden poner una bolsita si no se quieren manchar y empezamos a retirar todas las gomitas este procedimiento lleva un poco de tiempo así que les recomiendo que lo hagan con paciencia así quedó la remera si les gustó suscríbanse y denle like y y y y y y y